Hola, ¿de dónde eres? Venezolano. ¿No te quieres ganar 100 dólares? Ajá, ¿y qué hay que hacer? Bien, lo único que tienes que hacer es nómbrame cuatro estados de tu país sin decirme el nombre. No, pero es que si me pongo acceso me van a botar el trabajo, no puedo perder el trabajo necesariamente. Dale, rapidito, son 100 dólares. ¿Te digo cuatro estados sin decir el nombre del estado? Sí. Mira la pared. Oiga, le hago una pregunta. ¿Esta tochada con qué es que se pone el tornillo? ¿Con esto o con esto así? Porque es que yo no sé cómo es la vuelta, rata. San Cristóbal. Uy, ¿cómo sabes, rata? Mire la pared. Ay, no sé. Esta cadera de tornillo me tiene así como sofocada, amiga. A veces me pongo así y siento que me daña las uñas, aunque me las tuve que quitar. Claro, están recién hechos y me tengo que quitar para ponerme en mi gana la plata. Valencia. Ay, donde los hombres somos complacientes y las naranjas dulces. Mira la pared. Mira el mía, ¿sabes qué? Vas pasando los 100 dólares y el beta porque te voy a dejar dejar. Pega una puñalada, dame los 100 dólares porque estás clara que lo tengo ganado. Caraca. Eh, da mira pa' la pared, vale. Vergación martito. Esta chaqueta la voy a tener que quemar porque el violín que tengo es insoportable. Martición. Dame esos 100 dólares para comprarme un desodorante porque es que el violín me está matando. Vesulia. Vergación mardita, ¿viste que me los gané? Entonces me gané los 100 dólares. Claro. Gracias, vale, que Dios te lo pague, ¿viste? Gracias. Gracias.